El Gobierno Municipal del Cambio, además de resultar más barato, tiene un comportamiento más ético en la gestión de sueldos, en la gestión de caudales públicos, en la gestión de dietas públicas. Las afirmaciones falsas que lanzó UPN en aquella rueda de presa, lo único que pretende es ocultar la realidad, ocultar la verdad de que, aunque la estructura de Gobierno completa ha ampliado el ámbito de trabajo, aspectos que hasta ahora estaban abandonados, como la vivienda, recordar la oficina de vivienda, como la visión estratégica, recordar la oficina de estrategia, la movilidad, la energía o la participación, y el desarrollo comunitario, o la atención a las personas a la diversidad en el ámbito del FTPQI, a pesar de todo eso, de que estamos haciendo más, resulta más alustero en el gasto. El equipo de Gobierno del Cambio cuesta 263.240,21 euros menos al año que el equipo de Gobierno de UPN. UPN tenía 43 cargos de libre designación. El equipo de Gobierno del Cambio tiene 37. Una simple resta nos da para evidenciar que hoy en día existen seis cargos menos de libre designación que cuando UPN goberna. No hay que tampoco olvidar que UPN es un partido que tiene un pacto permanente, un pacto político, un acuerdo político con el Partido Popular, que es el partido actualmente de la corrupción. El 13 de junio se configura el nuevo gobierno del cambio y en las primeras decisiones hay dos fundamentales. Una, bajar los sueldos del alcalde, de las concejalías delegadas, algo que ni siquiera en los tiempos más duros de la crisis económica UPN había siquiera planteado. Y un segundo aspecto que era para nosotros también importantísimo, que fue eliminar o prescindir o renunciar a todas.